¡Hashtag Recasting! Tardando el callo porque tenemos cuatro parejas que aún están luchando por ser el mejor de los mejores de los concursantes del reality show y dos de ellas nominadas, Carlos y Ramón y Cristina y Dalaris, jugándose una plaza como esas parejas finalistas. Hoy comienza otra fase de concurso y ha sido, iba a decir una semana porque me sale natural, pero unos días, han sido unos días atronadores en el chat y sobre todo pues de mucha tensión con respecto a toda la anulación que hicimos del voto de las nominaciones y el registro, la contabilización de los nuevos votos a encuesta única. ¡Madre mía! ¡Ánimo a todos los que nos veáis porque la gala de hoy va a ser muy intensa, ya os lo digo, os lo he abierto desde ya! A comentar todo en Twitter con el hashtag elrecasting y los que nos veáis por YouTube a seguirnos tanto en mi cuenta, que hablamos de tele como es la del programa donde se sube la convivencia, el casting barra baja oficial. Apenas quedan unos días para la gran final, esta es la última semana y probablemente la final sea el día 6 de enero en Reyes, pero bueno, ya cuadraré bien con los finalistas si pueden o no ese día, pero vamos, que ya os aviso, pero que esta semana termina ya el recasting porque terminan las navidades y esto era un regalito de navidad para todos ustedes que espero que estéis disfrutando muchísimo. Yo tengo que reconocer que lo estoy disfrutando mucho. Bueno, vamos a hablar de los nominados. Vamos a hablar de los nominados porque os tengo que decir que la verdad es que os habéis portado muy bien, jurado virtual, y a los concursantes también decirles que se han portado muy bien. Esas campañas masivas que se estaban dando, lo digo mejor en otra historia, esas campañas masivas que se estaban dando se han reducido muchísimo. La verdad es que el trabajo que yo he tenido que hacer de contabilización y revisión de votos para que todo esté reglado, también os digo que para mí se queda, también os digo que a mí esto me perjudica, pero bueno, todo sea porque la votación sea lo más transparente posible y no se ponga en duda vuestra palabra, jurado virtual, pero es cierto que he tenido que descontar votos, que alguno ha ido de listo, pero lo he pillado, lo he pillado, así que no juguéis con fuego porque lo que podéis hacer es perjudicar a vuestros favoritos y la normativa va a continuar así hasta el final del recasting. No se puede movilizar el voto y solo va a poder votar el jurado virtual. En esta nominación he tenido que descontar 45 votos, que son muy poquitos para todo lo que se estaba metiendo, también os digo. Y evidentemente se han aplicado las penalizaciones pertinentes. Atención porque os traigo cómo han quedado los porcentajes de los nominados. Por un lado tenemos una pareja muy fuerte, la de Carlos y Ramón. Ambos fueron los últimos, último y penúltimo expulsados de su edición. Tumbaron en el recasting al rey de las campañas, a Alexito, y se quedaron la semana pasada en una nominación. Por otro lado tenemos a la cuarta finalista del casting 2 y a Dalaris, que no llegó a la final, pero sí fue una de las votaciones más movilizadas de la historia del casting, la de su expulsión. Así que también es una concursante muy fuerte. Ambas parejas se enfrentan y los porcentajes son los siguientes. 52,1% de los votos frente a un 47,9. Está todo ajustadísimo. Un jurado virtual dividido y esto al menos demuestra que ambas parejas cuentan con el apoyo del jurado virtual, se vaya quien se vaya, de manera limpia y transparente. ¡Atención! Hoy es más importante que nunca salvarse y antes de que empecemos con las pruebas os tengo que explicar que se rompen las parejas. Comienza el juego de manera individual. ¿Cómo se va a resolver el recasting? Dentro de un ratito os lo cuento. Ahora voy a romper a las parejas que ya están como parejas finalistas. A ellos vamos a esperar para la resolución para romperlos. Lo que sí os digo es que es muy importante la votación del sí o no que la hagáis ya pensando de manera individual en cada concursante y no en votar sí o no según la pareja que tienen porque ya empieza el juego individual de cada uno de ellos. Así que tened esto muy en cuenta a la hora de emitir hoy este juicio jurado virtual. Por supuesto las encuestas del sí o no tampoco se pueden movilizar, ¿eh? Lo revisaré. Os voy a vigilar muy de cerca. ¡Vamos a romper las parejas! Ahí los tenemos. Eva, Pablo, Sergio, Alberto y Airam ya están separados de sus parejas. Por abajo siguen las parejas nominadas. Hoy una de ellas nos deja el chat. Así que vamos a ver quién se incorpora a esta fase final del programa. Y vamos a empezar precisamente con ellos, con los nominados. Recordad que la votación del sí o no ya es completamente individualizada. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Pero entiendo que os haya podido influir la pareja a la hora de votar. Porque siempre hemos dicho que para avanzar en el concurso, o sea, ganaban de manera individual, pero para avanzar necesitaban de su pareja. Ya están totalmente individualizados. Así que vamos a empezar con el señor Goichard, concursante 387. ¿Qué tienen que hacer en la prueba de esta semana? Hoy es 1 de enero y nos van a contar cuáles son sus propósitos de año nuevo. Así que Ramón, cuéntanos. Bueno, hoy para vosotros es el primer día del año, pero para mí es el último. Así que me vais a acompañar en este cierre del 2023 para hablar de los propósitos que tengo de cara al 2024 y a todo el nuevo año que se nos presenta. Bueno, pues como veis he hecho un pequeño viajecito y me he ido a pasar el fin de semana este fin de año a una casa rural con mi familia para cerrar este 2023 y abrir el 2024 de la mejor manera posible. Bueno, el primer propósito de todos está relacionado con la carrera que estoy estudiando. La empecé mientras concursaba en la primera edición del casting. Fue cuando más dudas tenía. Al final he conseguido encontrar mi manera de motivarme y de darme cuenta realmente que eso sí es lo que quiero hacer. El primer propósito es seguir en la carrera, terminar segundo, teniendo siempre claras las aspiraciones a las que yo quiero llegar. El segundo de mis propósitos está más relacionado conmigo y es que la verdad es que soy una persona sinceramente muy insegura. Yo lo he estado trabajando mucho este 2023, pero quiero en 2024 seguir trabajando, tener más en lo que yo digo, en lo que yo creo y no dudar tanto de mí. Es algo que también se transmite a los demás y creo que una actitud segura les crea muchísima más confianza. 2024 en mi lista de propósitos es hacerme otro tatuaje, por ejemplo. Tengo varias ideas que me hice uno también mientras concursaba en el casting 1. Es que madre mía, fue importante, estuve en un momento muy importante de mi vida el casting. Después, uno de súper importante, creo que en todo momento he sabido demostrar mi querido amor por la mejor artista del programa nacional actual de la música, que es Aitana. Me encantaría conocerla en persona. O sea, me haría una ilusión. Vosotros diréis, este niño, ¿qué coño está diciendo cómo va a conocer Aitana? Pues como Aitana es tan maja y quiere tanto a su público, yo tengo la esperanza de que se digne hacer una maldita firma de discos ya. Me das un abrazo, un beso y yo ya, vamos. Yo ya lo he hecho todo en la vida, entonces. Y bueno, pues si no, espero que al menos si pudiese caer un concierto, pues oye, a falta de pan, bueno, son tortas. Y el propósito más importante, el primordial, el imprescindible, es ganar el recasting. A lo mejor me estoy diciendo esto y justamente hoy me echáis a la calle. Pues puede ser, pero no vamos a pensar en negativo. Así que vamos a traer lo positivo y quiero ganar el recasting en este 2024. Así que bueno, desear a todo el jurado virtual, a todos mis compañeros y a Jesús, por supuesto, una maravillosa entrada de año, un 2024 lleno de cosas chulas o al menos de cosas que nos sirvan para aprender, pero no quiero tampoco poner memonias, ¿sabéis? Pero eso, que un besazo y feliz año a todo el mundo. Esta prueba muy bonita, que me entra pena, que esto se acaba, no quiero. Pero la verdad es que me parece súper emotivo, sobre todo para los que hayáis seguido el casting desde el principio, pues al menos yo, yo evidentemente lo he seguido desde el principio. Entonces, es como que es verlos crecer, porque es verdad que yo vi a Ramón entrar en la universidad y ahora tiene que acabar segundo. O sea, me entran ganas de hacer un recasting cada Navidad y actualizarnos un poco de cómo les va la vida a los concursantes, ¿no, jurado virtual? Bueno, él quiere ganar el recasting, es un propósito suyo del 2024 y vosotros, jurado virtual, tenéis que decirme si consideráis que el concursante 387, Ramón Guichard, merece o no merece continuar en el recasting. Vamos ahora con la otra parte de la pareja, porque ellos siguen siendo pareja, el concursante 071, Carlos Carrasco, y su trifasiquismo estaba tardando en volver al casting, ya me extrañaba. Hola, buenas. Bueno, que yo venía un poquito trifásico, pero no mucho, era por si lo echabais de menos en mi estado natural. Que eso, que yo vengo trifásico a decir mi propósito de año nuevo. Si no se me entiende, lo siento, es lo que hay. Que ya está. Pues mira, yo iba a decir que apuntar más Ignacio, pero ¿para qué? Si no me voy a apuntar, si es que es tontería, es que eso no sirve para nada porque yo me he apuntado por al menos 3 o 4 veces. ¿Ella alguna vez? No. Voy al primer día, pago, hago un poquito de bicicleta y me voy a ir a mi casa y no vuelvo. O sea que no. Así que no. A propósito de algo de año nuevo, voy a probarla esto, ¿no? Lo típico, porque ya que estamos en una carrera, nos vamos a suspenderla. Y nada, seguí con él, seguí con el maricón este. Lo conoceréis. Que no me deis el maricón este que está feo. No me conoces, es un fantasma. Es un fantasma. Y ya está. No pelearme más con Cristina, la pobre, mi niña, una reina. Ya está feo, ya peleé con ella, ¿verdad? Ella es muy simpática. De vez en cuando. Pero bueno, ya el lunes nos echaréis, o a mí o a ella. Ya vosotros decidí. Y eso pues ya está. Nada, que más propósito para hablar catalán. Catalán es un idioma precioso, maravilloso. Que me lo como yo, con los deditos. Yo es que aprende catalán. Y que cuando a mí un niño me diga, no piensas, pues yo entendí que me ha dicho que me ha pegado un pellizco, porque ese es mi problema, me ha pegado un pellizco. Y ya está. Que más, uff, no me ha tardado ni por el camino, porque de vez en cuando, así cuando voy un poco trifásico, como que me tropiezo, ¿sabes? Y eso no es bueno, eso no es bueno para nadie, ni para mí, ni para usted, ni para nadie. Así que no. Que eso, que yo os quiero mucho, que yo os mando muchos besitos. Y que si me habéis echado, lo habéis hecho fantástico. Pero si me habéis dejado, mejor todavía. Soy unos reyes, unos ganadores y unos todos. Así que nada, muchos besitos. ¡Feliz año, mi vida! ¡Feliz Halloween Grupo! Soy Vanessa. Ole y emborracharos. Emborracharse como... Está muy bien. Como propósito de año nuevo es maravilloso. De vez en cuando una borracherita así tontorrona viene fantástica. ¡Besitos! ¡Quiero! Vamos a ver, jurados virtual, tenemos que hablar seriamente. Estas conductas que se acaban de reproducir no son recomendadas hacerlas en casa. Que nadie lo pruebe, que nadie lo intente. No hay que seguir su ejemplo ni sus consejos. El alcohol no es bueno. Eso no se hace. Y yo que le iba a decir a Gonzalo, por favor, atámelo en corto. Pero claro, es que el otro también está aquí dando unos consejos que no se deben dar. Yo esta mañana le he preguntado, Carlos, lo de querer hablar catalán a qué viene y me ha dicho, no me acuerdo. O sea, eso no está bien que lo haga. Eso no está bien, no está gracioso y no está divertido. No está bien que lo haga. Jurado virtual, el concursante en 071. Carlos Carrasco. ¿Merece continuar en el casting? ¿Sí o no? ¿Van a acabar conmigo? ¿Van a acabar conmigo? Yo no los he criado enseñándoles estas cosas a estos niños. Ya lo digo. Bueno, vamos a continuar con la concursante. Se me mezclan los papeles 717 talaris. Propósitos para el 2024. Lo primero y más importante que voy a pedirle a este año que se viene es que me baje la intensidad de la mala hostia, ¿sabes? Esa que me hace meter en el congelador a más de un desgraciado. Lo próximo, y por si cuela, voy a pedirle dinero. Que sí, que los propósitos son para mí, pero que yo hago lo que quiero con ellos y lo que hago es pedir dinero. Aunque ya me sé de antemano que el dinero que me mande el destino se va a perder por el camino para variar. Amor no, porque ya tengo. Voy servida, gracias. El pelo de la barba. Ese sí. Mira, porque ya puse el año pasado como propósito el quitármelo y ahí sigue. Se me olvida. Y mira, como adicta, iba a poner quitarme el vicio. Pero no voy a hacer falso. Porque ya sé de antemano que no me voy a quitar. Que me gustan mucho las pipas. Feliz 2024 a todos y que os quiten lo bailado. El recasting. ¿Sí o no? Bueno, de momento estáis pendientes de vuestra decisión. Jurado virtual al igual que su pareja de concurso. La concursante 333, Cristina García, también tiene algunas cositas que quiere mejorar en este programa. Gracias. Y ahora, enseguida vamos a saber o no si eres esa próxima expulsada. Enseguida lo vamos a resolver porque lo vamos a resolver ya. No vamos a esperar al final de la gala. Y ahora después entenderéis por qué. Pero antes, jurado virtual, tenéis que decidir si os gustan uno los propósitos de la concursante 333 y Cristina García y si merece continuar o no en el recasting. Así que ahí tenéis la encuesta. Y como os digo, ya hemos visto las pruebas de los cuatro nominados y vamos a proceder ya con la expulsión. ¿Por qué? Empieza otra fase de concurso. Y tengo que explicarla antes. Así que vamos a resolver cuál es la tercera pareja finalista de este recasting. Vamos a ello. Bueno, os recuerdo, un 52,1 para una de las parejas. Se votaba en positivo la pareja que se queda, que se convierte en finalista. Ha tenido ese 52,1% de los votos. La otra, la pareja expulsada, un 47,9. Muy ajustado. Y os vuelvo a recordar que en todas las votaciones, cuidado con las trampas, cuidado con tratar de manipular el resultado metiendo esa cantidad masiva de votos que estaba sucediendo. Sin trampas, sin problemas, todo regulado y un veredicto emitido por el jurado virtual. El 52,1% quiere que se quede una pareja y pase a esta fase individual del recasting. Y ahora ya sí, ¡vamos con el veredicto! El jurado virtual emitiendo su veredicto a través de las encuestas de Hablamos de Tele. que considera con un 52,1% de los votos que la pareja que merece continuar en el recasting y por consiguiente, se convierte en finalista de la edición, sea la pareja formada por... ¡Cristina y Dalaris! ¡Madre mía, enhorabuena Cristina y Dalaris! Sois parte de las parejas finalistas de esta edición, sois las salvadas. Y bueno, tanto como se criticó incluso ellas, parecía que eran las que menos de acuerdo estaban al enfrentarse al juicio vuestro jurado virtual. Defendían muchísimo las campañas, sin embargo, habéis estado de su lado y las habéis convertido en finalistas de este recasting en la parte más triste de la noticia. Tenemos a mi Carlos y a mi Ramón, que son los cuartos expulsados de este recasting. Ramón tiene que estar arañándose, porque ha sido la última pareja expulsada, él fue el último expulsado de la edición, Ramón, yo lo siento mucho, pero este puesto te persigue de por vida y si hacemos el recasting, tú ve asumiendo que vas a quedar otra vez como último expulsado. Vamos a ver las reacciones del chat, vamos a verlas. Toma, que no hemos quedado, toma, 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 toma. Lo siento mucho, chicos. Lo que más subidón me da es que la gente nos quiera. ¡Os amo, jurado virtual, os amo, os amo! De verdad, lo siento mucho por vosotros, ¿eh? Perdonad mi infusividad, pero es que pensaba que nos íbamos, tío. Voy a llorar y tú. Bueno, chicos, jolín, o sea, me da una pena que no os imagináis. Me acuerdo perfectamente de cuando Jesús dijo lo del recasting y todo, la ilusión que me dio. Pero bueno, que ya está, que ya se ha acabado. Total, quedan pocos días. Yo, de verdad, muchísimas gracias por compartir las Navidades conmigo, que ha habido momentos de todo, obviamente, pero me quedo, por supuesto, con lo bueno, que estoy súper encantado de haber aceptado y de haber dicho que sí, que me acuerdo que dudé mucho al principio, pero o sea, volvería a decir un sí rotundo, o sea, rotundo. Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, que me ha encantado volver al chat, de verdad, y nada, yo me lo he pasado súper bien, yo desde que Jesús lo dijo, yo tenía un montonazo de ganas, que sí, que es verdad que me he podido pasar mucho, temas de salmones, temas fiestas y temas todo, pero lo que he podido estar aquí, pues me lo he pasado súper bien y nada, que encantado de haberos conocido a quien no conocía y de haber pasado esto pues con, con los de mi casting 1, que tenéis que ganarlo, y nada, que mucha suerte para la unificación, nada, muchos besitos y gracias por todo. Juro virtual, ahí tenéis la alegría de Cristina y de Alaris por continuar en el concurso y esa despedida tan emotiva de Ramón y Carlos. Ahora me toca a mí despedirme de ellos, pero es que me parece mal despedirme de una persona, sobre todo de Carlos, que me da la lata a diario, o sea, es que yo como voy a despedirme de una persona que dentro de 10 minutos me va a estar contando su vida, así que estoy despedido. Ya en tu casting te hice una despedida muy bonita, esto no puede ser dos veces igual, Carlos. Bueno, nada, Carlos, darte las gracias porque al final sabes que eres muy culpable, culpable mucho de que este recasting se haya hecho y tienes la misión de quitarme ciertas ideas de la cabeza, ya te lo digo. Y Ramón, que eres un redescubrimiento en este recasting, que me encanta haberte vuelto a tener por aquí y tenemos súper pendiente de virtualizarnos, es una obligación y que veas por fin cuál es mi altura. Y nada, Ramón, que esto hay que verificarlo, sí o sí vamos a un concierto de Deltana, vamos a donde tú quieras, a algún sitio donde no te echen el último. Pero, bueno, pues lo hacemos y ya está. Y también tú le regalaste por Navidad un viaje a Carlos, así que eso a ver si se hace, a ver si Carlos va, a ver si yo voy, a ver si nos desvirtualizamos, a ver si hacemos un reencuentro, el casting 1, que lo tenemos pendiente desde hace muchísimo tiempo. Y a ver si esto se lleva a cabo. Y nada, pues, gracias por vuestras ganas, por vuestra implicación, por vuestras discusiones, por vuestras pruebas, unas mejor estas que otras, ¿eh? El señor Guichard se esfuerza mucho más que el señor Carrasco, pero... Pero yo al señor Carrasco, diga lo que diga el mundo de él, lo quiero muchísimo. Bueno, vamos a continuar con la gala. Bueno, jurado virtual, si yo he adelantado la expulsión es porque algo ya os vais oliendo. Y algo han dicho dentro del chat, ahí hay siete. Siete personas que han llegado a esta recta final, pero ¿cuándo acabe la gala? Cuando acabe la gala, sólo quedarán seis. Y os voy a contar ahora la mecánica y el procedimiento de esta recta final. Porque en la próxima gala, en la gala de los jueves, conoceremos quiénes son los tres finalistas de este recasting. Ya sólo queda esa gala y la final. Pero es que aquí hay siete personas. ¿Cómo se va a averiguar eso? Vamos a explicarlo. Bien, jurado virtual. La mecánica para elegir a los finalistas de este recasting es muy simple. Lleva poniéndose en práctica desde el día uno de la edición. Y es por eso que no se ha desvelado ni un ranking. Habéis ido votando si cada concursante merecía o no continuar en el recasting cada semana. La unión de todos los rankings de la edición, incluido el de esta noche, va a determinar quiénes son los tres finalistas definitivos de el recasting. Y atención, quien hoy, a día de hoy, está en última posición de la tabla general del ranking, será expulsado de manera fulminante en esta misma gala. Así que estáis todos de nuevo en peligro. ¡Ay, qué importantes son las valoraciones del sí o no! Para ganar el concurso, aunque para avanzar en él han necesitado de sus parejas. Pero para ganarlo se hacía de forma individual. Y lo he dicho desde el primer día. Y desde el primer día habéis estado votando. ¿Quiénes son vuestros favoritos? Para que llegado este momento, el próximo jueves, tengamos a esos tres finalistas definitivos. No habrá más nominaciones. El juego está en su propia evolución, en su propia conducta, y vosotros lo habéis ido juzgando, jurado virtual. Así que el próximo jueves, por fin, se desvelarán todos los rankings que se han hecho a lo largo de la edición. Y por supuesto, quienes estén en el chat, también podrán comentarlos y vosotros, jurado virtual. Así que, dicho todo esto, vamos a seguir con la gala. Os voy a continuar con las pruebas semanales. Y en este caso vamos con el concursante 222, Pablo Llópez, y sus propósitos de año nuevo. Os pido, por favor, que le prestéis muchísima atención y toméis muy en serio cada cosa que va a decir Pablo en esta prueba, a la que ya por adelantado le doy las gracias por haberse abierto, como se ha abierto. Os lo digo en serio, no estoy bromeando. Dice cosas muy serias, muy importantes, y ojalá haya gente detrás de las cámaras que... Bueno, ojalá no haya nadie porque signifique que nadie esté pasando por esto, pero probablemente sí la haya. Entonces, ojalá haya gente a la que este mensaje de año nuevo que va a dar Pablo le ayude muchísimo. Así que prestad mucha atención. Hola a todos. Llevo una cara de muerto que creo que es la peor cara con la que he salido nunca en un vídeo. Va a ser un vídeo un poquito diferente y lo quiero explicar antes de empezar lo que es la prueba semanales como tal. No sabía si contarlo porque no sé si pegaba, pero bueno, al final sí que lo voy a decir porque creo que puedo justificar un poco este vídeo y pues al final forma parte de mi vida y es algo natural de la vida y no pasa nada. Hace un par de días falleció mi abuelo y eso ha hecho que esté muy poquito activo en el grupo y que además pues... Pero bueno, por eso también quería que se justificara un poquito que mi vídeo va a ser un poquito más basiquito y no voy a hacer unas pruebas tan chulas como me gusta me hacer siempre. Pero bueno, propósitos de año nuevo. Pues mira, lo primero, dejar atrás este año que ha sido una mierda. Ha sido un año malísimo en general. Pero lo primero que quiero decir... No voy a editar el vídeo, así que perdonad si me voy un poco por las ramas, pero tampoco tengo tiempo. Se lo estoy grabando súper antes de entregarlo. Y pues yo conté en el casting 1, pues que estaba yendo al psicólogo, que estaba recupándome de un TCA, Trastorno de la Conducta Alimentaria, por atracón en este caso. Y pues este año mi mente me ha ganado en principio y he tenido una recaída bastante heavy. Eso me ha hecho no solo engordar mucho, que eso al fin y al cabo es lo de menos, sino también tener una lucha constante con mi cabeza, tener pues todos los días ansiedad, tener sensación de pérdida de control. Es algo totalmente horrible. Estoy... Sigo con la psicóloga. Estoy mejorando. Estoy... Iba a decir que está casi mejor, no es verdad, pero estoy en el proceso que es lo más importante. Así que lo primero que le pido al 2024 es que pueda seguir mejorando, que lo tenga controlado, porque también tengo que decir que esto es una cosa que no se cura. O sea, esto no se cura. Yo no puedo decir me he curado porque eso no pasa. Lo tienes controlado. Pero es una cosa con la que tienes que convivir desgraciadamente. Iba a dejar el vídeo ahí, pero sí que es verdad que me gustaría añadir que si alguien está pasando por algo parecido a lo mío, puede ser un TCA o cualquier problema de salud mental que se puede pedir ayuda. Que yo pensaba que no iba a salir del pozo jamás. Que pedí ayuda psicológica. Que me ayudó muchísimo. A mi psicóloga, que lo digo siempre, que me ha salvado la vida. Que es maravillosa. Empecé así, luego volví a bajar. Luego volví a otra vez a subir. Y eso es la vida. Y no pasa nada. Y se puede pedir ayuda. Que es súper importante. Siempre va a haber alguien para ayudarte. Es una desgracia. Esto... Madre mía, en lugar de pruebas semanal se está convirtiendo en un speech. Pero mira, es que me da igual. Que siempre se puede pedir ayuda. Que es una desgracia que no se pueda acceder a ayuda psicológica todo el mundo porque es algo carísimo y me parece súper mal. Pero aunque no sea ayuda psicológica, siempre hay alguien que te va a poder ayudar. Y hay muchísimos medios, teléfonos que puedes llamar gratis, que te van a ayudar. Entonces, que lo sepas. Que siempre hay alguien y que nunca estás solo. Y que si alguien necesita, después de ver este vídeo, escribirme y hablar conmigo, yo voy a estar para todo el mundo para ayudar en lo que yo pueda. Porque a mí me han ayudado. Y como a mí me han ayudado, yo siempre voy a estar para ayudar. Y nada, creo que me ha quedado un poquito más largo de tres minutos, pero me da igual. Jesús, lo siento. Yo no tengo nada que añadir. Ya lo ha explicado Pablo todo genial. Yo solo le tengo que dar las gracias por abrirse como se ha abierto. Probablemente es la prueba más importante que se ha hecho en todo el recasting. Si por esto se ayudas a alguien, ya ha merecido la pena. Mira, se me ponen hasta los pelos de punta. Y Pablo, un abrazo muy grande para ti y para toda tu familia. Sabes que aquí hemos estado. Hemos respetado obviamente tu decisión de contarlo o no contarlo. Y gracias también por querer seguir jugando y seguir implicándote a pesar de esta situación y darlo todo hasta el final. Un abrazo enorme. Y quien lo necesite, de verdad, quien pida ayuda, que no tenga miedo ni vergüenza, que se puede salir. Y bueno, jurado virtual. ¿Consideráis que el concursante 222 Pablo Llópez merece continuar en el recasting? ¿Sí o no? Vamos ahora con la concursante 115 Eva Estrada y sus propósitos de año nuevo. Hola, me paso por aquí a tres horas o cuatro de que termine este 2023 a hablar de mis propósitos para el año que viene y un repaso y un balance de este que ya se marcha. Bueno, el balance es que ha sido un año un poco raro porque he dado un paso atrás a nivel profesional para intentar conseguir mi meta. Por ahora estoy contenta con ello, pero no sé si ha sido excesivamente arriesgado. Ya lo iré viendo. Luego también por fin he conseguido poner nombre a esta enfermedad que llevo ya padeciendo cuatro años, por fin, esta vez ya con un diagnóstico, que es el lipedema. Y su diagnóstico me ha traído poder regular la dieta, bajar la hinchazón y sobre todo que no me duelan tanto las piernas. Y por tanto tener una vida alejada del dolor, que parece una tontería, pero no lo es. Porque yo dejé de hacer muchísimas cosas en mi vida solo porque moría de dolor. No podía andar más de dos horas seguidas ni cosas así, o sea, horrible. Pero bueno, eso ya está superado. ¿Los propósitos? Pues yo qué sé. El primero de todo es ponerme buena porque estoy malísima ahora mismo, así que el primero que voy a hacer es me voy a tomar las uvas, me voy a despedir de mi familia, me voy a la cama y a ver si se me cura la gripe. Pero sobre todo, ya, o sea, fuera de coñas, los típicos objetivos, ser más metódica, más organizada, procrastinar menos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, el más importante por el que llevo luchando mucho tiempo y no lo consigo del todo, es que me gustaría dejar de intentar controlarlo todo. Al final, hay muchas cosas que no dependen de nosotros mismos y por mucho que tú lo quieras llevar todo para adelante, no vas a poder, hay que saber delegar, hay que saber no hablar por los demás y soltar. soltar y pensar que tu responsabilidad termina donde tú llegas. O sea, no puedes hacer que todo funcione perfecto cuando no depende de ti, ni más ni menos que eso. Y eso no sé si lo voy a lograr porque llevo intentándolo muchísimos años de mi vida y no lo consigo. Así que bueno, yo me lo sigo marcando como objetivo y pensaré que algún día lo llegaré a conseguir. Así que nada, estos son mis propósitos y os deseo a todos los que nos veis que tengáis una feliz entrada y salida de año. Un beso muy fuerte. Aquí tenemos ese balance de la concursante 115, Eva Estrada, también le vemos esa evolución, ¿no? Que conocimos este problema médico que tenía en el casting 1 y ahora por fin tiene un diagnóstico y esa por fin la aleja del dolor que desde luego es muy importante en la vida, no sentir dolores, Dios mío. Bueno, pues Eva, nos alegramos un montón y ahora Jurado Virtual es vuestro momento de evaluarla y considerar si la concursante 115, Eva Estrada, merece o no merece continuar en el recasting. Qué importantes son estas encuestas, Jurado Virtual, y lo han sido siempre. Había quien me preguntaba ¿por qué no los hace votar por la pareja? Si juegan en pareja, ¿por qué no se votan sí o no en pareja? ¡Ah! Ahora se entiende todo si este mi cabecita lo ordena todo muy rápido. Bueno, y vamos a seguir, nos queda solo por ver los que eran los miembros del antiguo trío, así que vamos a empezar con el concursante 004 a Gran Ramos cuáles son tus propósitos de año nuevo. Vale, pues Jurado Virtual, primero de todo feliz 2024, que sea un año muy bueno para todos y nada, aquí voy con mi prueba semanal. Pues me he planteado mucho si enfocarlo de esta forma o no, porque sí es verdad que voy a ser bastante sincero y ya desnuda ante vosotros, pero creo que lo quiero hacer y lo debo hacer porque con esto puede ayudar a mucha gente ya que este año para mí mis propósitos como bien va la prueba del año 2024 y el balance de 2023 ha sido bastante bueno para mí, en plan, me ha ayudado a evolucionar muchísimo y pues quiero compartir con vosotros los propósitos que me puse en 2023, los que cumplí de los que no y a raíz de ahí voy a elaborar mis propósitos de 2024, que van a ser los mismos, simplemente trabajar mucho más en ellos. Vale, pues comenzamos con reducir el consumo de alcohol. Si es verdad que algo lo he reducido en su último cuatri, desde septiembre hasta diciembre, pero todavía me queda mucho más que realizar, por lo que lo pongo como que no cumplido, pero voy a trabajar mucho más en ello ya que el alcohol no es bueno y hay que reducir el consumo. Luego, llevar la universidad más al día, ir a clase, no dejarlo todo para al final ser más constante y no conformarme con aprobar. Lo he puesto como cumplido porque considero que lo he cumplido y en comparación a otros años he evolucionado bastante, pero si es verdad que me queda todavía por mejorar, entonces este año voy a seguir mejorando. Luego, comer más sano va mejorando. Yo soy una persona que siempre mi alimentación ha hecho que yo soy una persona que no como sano, como comida basura todo el rato y si es verdad que estoy elaborando más la comida, dedicándole mucho más tiempo y lo veo también mucho más bien para mí. Lo he notado porque yo soy una persona que padezco anemia debido a no comer sano y pues gracias a estar comiendo más sano he podido pues quitarme todo lo malo que tenía. Luego, retomar el gimnasio. Lo retomé, me quité, lo volví a retomar y me voy a quitar y acabo el año sin estar apuntando en el gimnasio y no me voy a apuntar en enero porque tengo mil cosas que hacer. Pero si es verdad que me gustaría aunque no retome gimnasio, dar paseo, correr un poco y ser un poco más deportista y hacer algo más de ejercicio físico. Luego aquí, en valorarme aún más a mí mismo y apoyarme mucho más en las personas que forman parte de mi vida, las voy a meter en el mismo saco porque las dos las he cumplido ya que he sido una persona que durante muchos años de mi vida no me he valorado una mierda y pues este año gracias a todas las personas que me han acompañado pues he conseguido valorarme muchísimo más, ser mucho más feliz y quererme más como persona. Luego, no irme con gente la cual acabo de conocer en una fiesta o fuera de cita cuando voy ciego. Ciego me refiero a... Pues he tenido, como he dicho, un complejo de inferioridad y de quererme súper poco, bastante y muchas veces pues aprovechaba la fiesta pues para sentirme gustado. ¿Qué pasa? Que esto no está bien. Entonces pues lo he ido evolucionando bastante sobre todo estos últimos cuatro meses y quiero seguir ahí en esa línea y solo irme con gente que de verdad me gusta y que mínimo ya tiene una conversación que se puede pasar cosas comunes y no lo veo malo en plan que un día pues decida hacerlo y ya está pero no puede ser una rutina. Luego, dedicarle más tiempo a mí mismo, cumplido, me dedico mucho tiempo, muchas horas en rutinas de cara, de pelo, afeita o... Luego, mejorar mi relación con la comida, no comer el exceso cuando me entra ansiedad ni dejar de comer porque soy mal. Pues como la ansiedad no se puede controlar, aunque la voy controlando un poquito y la voy regulando, cuando me entra ansiedad pues padezco esto. Entonces no lo he cumplido pero voy a seguir mejorando en eso más que nada en saber tratarme con el psicólogo y saber pues controlar esa ansiedad que por tanto me cuesta controlar. Luego, ser más constante y cuidar más mi cara. Cuidarme por los productos pues como he dicho me cuido a mí mismo, también me cuido la cara y pues veo bastante resultados ya que siempre he sido una persona con acné y ahora mismo estoy bastante bien. Luego, sacarme el carnet de conducir he aprobado el teórico, me falta el práctico así que muy bien. Sacarme uno en verano no lo cumplí, no callarme las cosas que me molestan de los demás y administrar más el dinero en lo de no callarme las cosas cuando algo me molesta pues lo estoy cumpliendo porque lo suelo decir sin temor pues de que me dejen de lado o que le sienten mal siempre desde el respeto y administrarme el dinero voy fatal, descubro como siempre pero bueno, nada, esto es mi propósito de 2024, los que no se han cumplido, un repaso de 2023 bastante extensos y nada, que un besito, espero que os haya ayudado, valoraros muchísimo más y de verdad que se puede, un besito. Bueno, Ayrán, o sea, aquí tenemos unos concursantes hiper generosos. Ayrán, muchas gracias por abrirte y cómo te has abierto aquí ante el jurado virtual contando desde problemas de ansiedad que estás gestionando, seguramente mira Pablo igual en este sentido te puede dar algún consejo, problemas de autokererse a sí mismo, problemas, bueno, que seguramente es que hay mucha gente que se identifica con lo que dice Ayrán porque muchas veces cuando nos surgen estas inseguridades y estos problemas nos creemos que somos, que es una vergüenza, que estamos solos ante el mundo, que esto no le pasa a nadie, que yo cómo lo voy a contar, que yo cómo voy a... y al final es mucho más común de lo que creéis, jurado virtual, así que bueno, Ayrán, muchas gracias y es el momento de juzgarlo también, por supuesto, al concursante 004, Ayrán Ramos, si merece o no merece continuar, en el recasting, oh, y ahora viene un concursante, bueno, espérate, le voy a hacer una historia para presentarlo bien porque aquí hay cositas que contar, ay, vamos ahora para el concursante 727, Alberto Lorenzo, entonces, esta persona, cuando me ha mandado hoy la prueba, me ha pedido que os diga y que aclare que tiene resaca, ¿vale? Entonces, yo se lo aclaro, yo aquí, mis buenas funciones de presentador, que esta persona tiene resaca, que no le tengáis en cuenta, también que diga, pero me ha pedido que le ponga un letrerito, pero no te voy a poner un letrerito, Alberto, hay un momento donde él dice mis propósitos, mis propósitos, me trabo por reírme de él, mis propósitos para 2004, o sea, el niño ha retrocedido 20 años en el tiempo, no se lo tengáis en cuenta, y ahora, muy atentos al último propósito que dice, porque yo luego tengo una pregunta que haceros al respecto de ese propósito, o sea, no solo lo vais a juzgar como concursante, también vamos a juzgar uno de sus propósitos, así que ahora sí, concursante 727, Alberto Lorenzo, cuéntanos tus propósitos de año nuevo. Hola, ¿qué tal? No sé de grabar pruebas a última hora, pero esta vez no me queda otra, además, he inspirado en carros, estoy grabando por la calle, la verdad que se me han juntado un poco estos días de celebración, y no he podido hacerlo hasta ahora, antes que nada desearos muy feliz año, feliz entrada de año, y espero que este año se cumplan todos vuestros deseos jurado virtual, y nada, por hacer un poco de balance, para mí ha sido un año bastante bueno, no han pasado como demasiadas cosas, yo creo, ayer lo pensaba, pero sí que han pasado cosas como bastante importantes, en el sentido, han habido bastantes cambios en mi vida, el primero y más grandes, que me he cambiado, bueno, me he independizado, me he cambiado de casa, como ya veis alguna vez, yo estoy de Barcelona, y ahora estoy yendo a Madrid, me he cambiado de trabajo, era un trabajo que llevaba tres años, entonces, sí que ha sido un año de cambios, también este año, ha sido la primera vez que he viajado solo, y eso me pareció muy guay, y os lo recomiendo muchísimo hacer. Y nada, poco más, estoy destacable, entonces, a nivel de propósitos para el año 2004, el primero y más importante es ganar el recasting, yo considero que estoy llevando bastante el peso a la edición, como dijo Dani, me duele muchísimo la espalda de cargar con ese peso, entonces, creo que una bonita forma de recompensármelo es haciéndome ganador, que me da más ilusión. Otro propósito para este año es controlar mi carácter, yo sé que a veces se me da un poquito la flapa, no os voy a engañar, llevo 25 años que tengo intentando controlar mi carácter y no he podido, pero, yo me lo sigo proponiendo. Otro propósito que tengo es seguir viajando solo, es una experiencia que me gustó mucho, al final del día a día siempre estamos súper rodeados de gente y encontrar momentos para nosotros mismos y encima descubriendo otros sitios me parece algo súper guay. Y luego, por cierto, otro propósito que también tengo es conocer a mis compañeros del casting. Todavía no he conocido en persona a nadie del casting, entonces me encantaría conocer a los compañeros de mi edición e incluso ahora pues a los compañeros de la segunda edición con los que he coincidido también me haría bastante ilusión. Y ya por último, pero no menos importante, de hecho es lo más importante, yo quiero seguir adorando durante este 2024 a mi súper. Y una vez que acabe, la edición del recasting, que no perdamos el contacto y me venga a ver a Madrid, ya sabe que el día bajar a Andalucía va a estar complicado, pero Jesús me vas a venir a ver a Madrid y nos vamos a hacer súper amigos. Y ya está, nada más. Y es que la verdad, si soy sincero, no soy muy fan de esto de año nuevo porque para mí el año un poco mentalmente empieza en septiembre. Yo voy un poco con el año escolar, entonces es un poco cuando yo noto más cambios en mi vida y me hago más propósitos como de vuelta al cole dentro del nuevo... Y nada, dicho esto, nada más, yo creo que a esto ya le quedan los telediarios, es un último esfuerzo, no lo estáis haciendo muy bien donde me estáis colocando en el ranking, pero nuevo año, nueva oportunidad de empezar a hacer las cosas bien y votarme sí, 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 para que yo gane este concurso. Os quiero muchísimo. Mil besos. El jurado virtual, esto es mucho más importante que la encuesta del sí o no. Jurado virtual, ¿se puede tener más poca vergüenza que esta persona? O sea, que uno de sus propósitos de año nuevo es que yo vaya a verlo a él a Madrid, pero bueno, eso será un propósito mío, ¿no? O sea, jurado virtual, por favor, tomate una decisión muy importante. Si él considera que debe mantener el contacto conmigo y que me tiene que ver en 2024, ¿tengo que ir yo a Madrid o tiene que venir él a Málaga? O sea, esto es muy importante decidirlo, jurado virtual, cómo se formula un propósito de año nuevo. O sea, yo, mi propósito es verte, pero ven tú a verme. A mí me suena un poco raro, egoísta, no sé. Jurado virtual, juzgar a esta persona y ahora vamos con su encuesta. ¿Sabes que vosotros y yo hemos hablado lo importante de este asunto, jurado virtual? Ahora sí, vamos a juzgarlo como concursante y no como humano que formula propósitos. Vamos a decidir si el concursante 727, Alberto Lorenzo, merece continuar o no en el recasting. Dicho esto, vamos con el último, vamos con el último antes de la expulsión. Tenemos al que era el último miembro de ese trío, el concursante 777, Sergio García Lórez, también va a presentarnos sus propósitos de año nuevo. Buenas noches, bienvenidos a esta noche tan mágica, esta última noche del año. Aquí me encuentro en la Puerta del Sol que está llenísima de gente y también me encuentro con mi acompañante que me va a ayudar a presentar estas magníficas campanadas. Cristina de la noche de la noche, buenas noches. No, no hables tanto, hija, no me haces que te seque. Tu lucete, tu lucete, que es para lo que sirve, este porcentaje es muy guapa pero repitiéndolo. Eso no puede ser así. Bueno, tengo que ir al grano que es que llegan a las 12 y no llenó. Bueno, algunos dirán, este hombre es muy vestido. No, no estoy vestido, si es que debajo llevo el mejor traje que jamás se han visto en unas campanadas. Vais a flipar, al igual que muchos vais a flipar viéndome presentar esto. Ya más de uno quisiera. Bueno, vamos a ir al grano porque es que si no se nos va el tiempo. Bueno, bueno decirte estoy en el magnífico halcón del casting que tiene las vistas, vamos, la mejor vista creo que tiene para el reloj. Bueno, vamos allá. El 2023, ¿cómo ha sido para ti, hija? Bien, mejor hablo yo. El 2023 ha sido una montaña rusa para mí, la verdad. Ha ido subiendo y ha ido bajando pero la verdad que a veces ha sido un buen año. Y esta noche antes de que acabe el año que va a acabar en nada vengo a dar mis propósitos para el 2024. Uno de ellos, el primero, es sacarme el cambio de conci. Que muchas veces yo testigo de que este año he estado haciendo los exámenes del tío y que al final no me los sacábamos y no lo he podido. Me rendió. Y el segundo que me propongo es salir mal. Es decir, porque yo soy una persona muy casera que no está mal pero obviamente no he disfrutado la playa este año que no la he pisado por baleza. Eso no puede ser toque esa misma. Y también me propongo y eso no es que me lo proponga es que quiero que me lleve allá del cielo encontrar un trabajo ya que he terminado el grado. O sea, por favor, es que es súper necesario un trabajo y ya lo único que pido a la vida es tener mucha salud, tener a los míos cerca y ya me he pedido mucho amor para todo el mundo o que ella lo que la vida quiera. Y bueno, creo que va siendo el momento de quitarme la bata porque vuelvo a repetir, vais a lucir o a lucir, voy a lucir yo a alucinar. Ya veréis como alguno en los próximos años me copia. Pues vamos allá, Cristina, tienes que entender un poquito hija porque como esto se toma de moda, estamos preparados, tres, dos, uno, el pijama de mi casa de Navidad. Yo creo que tiene una poca vergüenza que se lo pisa que da la campanada en bata y en pijama, pero bueno, jurado virtual, si alguien los quiere contratar está buscando trabajo, echa la promo. Tenemos que decidir si el concursante 777, Sergio García Lórez, merece o no merece continuar en el recasting. Y aquí ya se terminan las tonterías. Porque uno de los siete va a abandonar de manera inmediata también el recasting. Así que bueno, pues vamos a prepararnos para la decisión. Os repasito rápido de las condiciones de la expulsión de hoy. vosotros, jurado virtual, desde el día uno de concurso de las primeras encuestas en esa presentación del sí o no, habéis estado juzgando si los concursantes merecen o no continuar en el recasting. Esto lo ha ido colocando por parejas en unas zonas de peligro y demás, pero también ha ido formulando cada semana un ranking individual de cada uno de los participantes. La fusión de todos esos rankings, que hasta el día de hoy son cuatro, el de hoy es el quinto, que contará también para el próximo jueves elegir a los tres finalistas de los cuatro rankings que se han hecho hasta ahora. Hay uno de los siete que es el menos votado. El menos votado entre los siete, no entre todos los concursantes, evidentemente. Así que esa persona hoy abandona el recasting y sale del chat. Aclarado esto, el próximo jueves veremos todas las tablas para que no quede duda de todos los rankings. Vamos con la expulsión. Por segunda vez en esta gala, el jurado virtual emitiendo su veredicto a través de las encuestas de hablamos de tele. Considera que el concursante menos votado en todos los rankings del sí o no y que por consiguiente hoy es expulsado del recasting. No pasa a la siguiente fase, ni se convierte en finalista de la edición sea ¡Airan! ¿Qué? No, esto es... ¿Cómo va a ser que no...? ¿Cómo lo vas a saber, Airan? ¿Cómo lo vas a saber? ¿Qué dices? No entiendo nada. Deciros que ha sido un placer, que me lo he pasado súper bien, que sí es verdad que he estado muy liado, que por ejemplo esos últimos días no me pasaba pena, pero que de verdad que ha sido un gustazo conocer a los del casting 2, Eva, tía, me encanta y... ¡Waf! Te marco un concursazo. Pablo, la prueba de hoy me ha encantado, tú me has encantado como persona y espero que fuera sigamos igual. De guay y de conocernos más aún y ya de mi trío quiero destacar a Alberto que ha sido un placer en plan estar junto que me lo he pasado de puta madre y que nos vemos fuera. Entramos sin hablarnos nada desde nuestra edición ha sido un pedazo de descubrimiento y te he podido conocer y me llevo lo mejor de ti. Luego de mis niñas de Dalaris y de Cristina en plan que no puedo decir nada malo de vosotras que Dalaris igual que en la primera edición hemos sido uña y carne hemos estado ahí siempre y te quiero un montón y Cristina pues que te quiero un montón que que ha sido una tía curranta me encanta como eres como persona y que nos vemos fuera y de ti lo sé 100%. Hola estoy flipando no me lo creo o sea de los que menos me esperaba y nada Jesús que gracias por la oportunidad que esto ha sido un pedazo de regalo de Navidad que me lo he pasado súper bien que que te tengo un montón de cariño que te voy a seguir dando por culo cuando esto acabe que pues ahí lo tenéis jurado virtual el chat se ha quedado completamente en shock con la expulsión de Ayrán bueno Ayrán que decir debo que me sigas dando por culo que eso está bien que lo hagas está bien está gracioso está divertido que me sigas contando tu vida y estando ahí obvio no quiero perderte de vista Ayrán has sido un gran concursante lo fuiste en tu edición nos diste la vuelta a muchas estrategias has hecho unos confes maravillosos también esta edición y bueno es que ya sois muy pocos es que entre 7 pues bueno has sido el menos votado entre 7 pero has llegado muy lejos también en la edición y jurado virtual aquí tenéis a los 6 concursantes restantes 3 de ellos llegarán a la gran final y los otros 3 quedarán fuera de esa recta final en decisión de ranking y os recuerdo que no me mováis las encuestas que voy a estar muy alerta y que todo esté súper regulado jurado virtual bueno la gala de hoy espero que os haya gustado mucho que vosotros también hayáis formulado vuestros propósitos de año nuevo nosotros nos vemos el próximo jueves día 4 con esta semifinal del recasting donde conoceremos a quienes serán los finalistas de la edición un abrazo a Carlos a Ramón a Irán que hoy los despedimos de este recasting y quedan 6 concursantes 115 concursante 222 Pablo Giopez concursante 777 Sergio García Lórez concursante 727 Alberto Lorenzo concursante 333 Cristina García y concursante 717 Dalaris Laramiel ¡Horabuena! por llegar hasta este punto del concurso uno de vosotros será dueño del décimo jurado virtual están en vuestras manos ¿os ha gustado la gala? espero que sí feliz año de nuevo a todos un abrazo muy grande